Hola, hola a todos, muchas gracias por su asistencia, mi nombre es Patricio Cifuentes, soy consultor de mercado en teleempresas y tengo el honor de poder ser su moderador durante nuestro webinar El Futuro es Hoy, donde vamos a conocer tips y consejos de expertos en materias de digitalización para que puedan ahorrar tiempos y eficientar costos a partir del uso de herramientas digitales. El día de hoy nos acompaña Wilson País, director de innovación de Microsoft Chile. Wilson, puedes saludar a la audiencia. Hola, me ven. Bienvenidos. También está con nosotros Tristán Riquelme, gerente de desarrollo de nuevos negocios de teleempresas. Hola, ¿cómo están? Y Pablo de la Barra, gerente general de Talana. Hola, muchos gustos a todos, muchas gracias por estar acá. Perfecto. Para comenzar, Wilson País va a hacer una introducción sobre el desafío de la digitalización a nivel mundial. Así que te doy la palabra, Wilson, por favor, compártenos tu conocimiento. Perfecto. Bueno, muchísimas, este, muchísimas gracias por la invitación a Entel, a Talana. Este es un tema, la verdad, fascinante, muy, muy interesante poder compartir con ustedes la visión de Microsoft de cómo estamos trabajando, cómo nos está afectando a nosotros. Creo que es un tema importante también compartir cómo está Entel trabajando, cómo está Talana trabajando, cómo está Microsoft trabajando a nivel mundial en el medio de esta crisis sanitaria. Y qué podemos aprender de todo esto que estamos viviendo y qué cosas son las que se van a mantener de aquí en adelante. Yo creo que son cosas que hemos estado trabajando desde las tres empresas que aquí estamos presentes en herramientas digitales para poder mejorar la productividad, la colaboración y el trabajo en equipo en entornos remotos distribuidos con herramientas modernas. Pero obviamente esta crisis y esta situación que estamos viviendo hoy aceleró toda esa adopción y son cosas que creo van a quedar para el futuro. Así que muy rápidamente quiero compartirles un poco cómo Microsoft está viviendo toda esta transformación. Y ustedes podrán decir, bueno, cómo Microsoft tiene que pasar por una transformación digital. Si Microsoft es una de las grandes empresas digitales del mundo. Bueno, también obviamente hay cambios culturales, que es un poco lo que quiero mostrarles un poquito hoy. Entonces vamos a hablar del futuro del trabajo y del trabajo del futuro. Es como un juego de palabras que es the future of work, o sea, el futuro del trabajo. Pero también moviendo un poquito el orden de las cosas, queda otra frase que es el trabajo del futuro, work of the future. Y contarles un poquito cómo lo estamos viviendo desde Microsoft, que eso es un poco lo que quiero contarles como introducción a este webinar, a esta jornada con Entel y con Talana. Bueno, partiendo, quiero partir por obviamente la misión. La misión que tenemos desde Microsoft es empoderar, dar poder, habilitar a cada persona y a cada organización del planeta a alcanzar a más. Fíjense que Microsoft hace ya cinco años decidió reescribir su misión, sacando la tecnología del foco de su misión. O sea, no está, no hay ahí en esa misión una computadora o un teléfono o un móvil o un sistema operativo o una herramienta de productividad. La misión es mucho más grande, es una misión más abarcadora, más permanente en el tiempo, que inclusive se conecta con nuestra misión de origen, digamos, misión de nacimiento, misión de fundación. En el cual Microsoft, obviamente, como proveedor de herramientas de tecnología, lo va a hacer a través de herramientas de tecnología, pero no es el foco de la tecnología per se. La tecnología es una habilitadora, es una plataforma sobre la cual los individuos, los doctores, los médicos, los maestros, las maestras, las educadoras, el agricultor, el científico, la científica, utiliza la tecnología para lograr un fin mayor, un fin diferente, un fin que tiene que ver con su propia profesión. Y esto, obviamente, no es algo que hayamos hecho de un día para otro. Aquí la frase que me gustó destacar de Satya Nadella, nuestro número uno hace cinco años, fue que Microsoft necesitó hacer un cambio cultural. Y como cultura, como gran compañía, como una de las líderes mundiales, es muy fácil que una gran empresa llegue muy rápidamente a un mindset o a una forma, a una estructura mental de que se la sabe todas, de que sabe todo lo que está pasando, de que no es necesario salir a la calle, de que no es necesario entender al cliente. Nosotros sabemos lo que quiere el cliente. Pues bien, esa es una parada mental muy complicada, muy difícil, muy peligrosa, inclusive, porque te aleja, te aleja del mercado, te aleja de tus clientes, te aleja del ecosistema. Y Microsoft tuvo que hacer este cambio en el 2005 con la llegada de este nuevo SEO. Y fue pasar y convertirnos a un grupo de personas que se la quieren aprender todas, no que se la saben todas, sino que se la quieren aprender todas. Entonces, este cambio está basado en un libro que Satya leyó y se impactó muchísimo en sus años de estudiante. Es un libro de Carol Dweck, es una profesora de Stanford de negocios que se llama Mindset. El libro se llama Mindset, es muy recomendable, después voy a, cuando esté cerrando en las últimas láminas, lo voy a retomar. Pero en definitiva, Microsoft ha tenido que pasar por un cambio cultural que es la base para poder hacer, entonces, un correcto aceleración y una correcta adopción de los cambios digitales que nos enfrentamos hoy. Y esto obviamente no lo ha hecho Satya solo, sino lo ha hecho interactuando con clientes, interactuando con startups, interactuando con socios como Talana, socios como Entel. Y obviamente llevando ese conocimiento y esos insights, como solemos llamar, desde el mundo externo a Microsoft, hacia adentro a Microsoft. Y Microsoft cambió, obviamente. Fuertemente apalancado en tres grandes pilares, este concepto de Grow Mindset, de salirse del Fixed Mindset, salirse de esta mentalidad cerrada o fija, y pasar a una mentalidad abierta o una mentalidad de crecimiento. Por supuesto, teniendo al cliente en el centro, obsesionado por el cliente, actuando como una única organización, porque Microsoft es una organización muy grande, con muchas divisiones y con más de 120.000 empleados en todo el mundo. Y respetando y apalancándose en la diversidad y en la inclusión. ¿Por qué? Porque nuestros clientes son globales, nuestros clientes son diversos. Y obviamente, además de ser un derecho humano, la diversidad y la inclusión también tiene importantes beneficios desde el punto de vista de los negocios. Y por supuesto, marcar la diferencia. Microsoft se puso como objetivo hacer la diferencia, ser relevante. No puede ser irrelevante que exista o que no exista Microsoft en un país determinado. Tenemos que buscar los proyectos que marcan la diferencia. Y es así que nosotros visualizamos una cantidad de cambios que se vienen en el mundo del trabajo. Y esto lo hemos hablado muchísimo, posiblemente todos los aquí presentes. Si están conectados a este webinar, posiblemente estén muy interesados en esto. Y déjenme verlo rápidamente como nosotros lo estamos viendo. Para partir, quiero partir con una foto de Santiago de Chile, el Hotel Francia, en 1895. Fíjense, aquí, esto es un lugar bastante característico del Santiago Antiguo. Y lo que vamos a ver rápidamente es que toda la atracción y el transporte estaba basado en carruajes, en caballos, en la atracción de un animal, en la atracción del caballo. En el poder que tiene este caballo, a partir de los vegetales que come, es una máquina de construir energía y, obviamente, lograr trasladar, transportar y movilizarnos a los humanos. Esto es la típica imagen de Santiago previa a 1900 y en las primeras décadas de 1900. Pero fíjense, solamente, algunas décadas después, dos décadas después, la misma zona, con otros comercios, la misma zona del Hotel Francia, en 1922, estamos hablando de 27 años más tarde, casi tres décadas. Fíjense, todo el transporte y la locomoción de Santiago, totalmente redibujada, totalmente cambiada, con nuevos actores, con nuevos tipos de negocios. Y, obviamente, esto pasó en todo el mundo, en Estados Unidos, en Nueva York. Esta foto fue desde 1900 a 1920, cambió completamente. Y, entonces, nos encontramos con que hay un personaje que perdió su trabajo. Habían, no recuerdo exactamente el número ahora, pero estamos hablando de 40, 50 millones de caballos en 1900 en Estados Unidos. Y pasaron, al día de hoy, a menos de 20 millones de caballos. O sea, había una población muy grande de caballos, principalmente enfocada en el transporte. Este personaje, el caballo, perdió su trabajo. Perdió el trabajo más importante que tenía, que era el transporte. Ahora, no es que él esté muy desconforme, porque ahora corre carreras, es semental, está en otro tipo de actividades, este animal. Y, solamente para seguir con el ejemplo del caballo, en 1900, o en 1895, había un montón de tareas humanas asociadas a que el caballo era el principal eje de transporte. Y, obviamente, eso tuvo que cambiar. Tuvo que cambiar porque la gente que le cambiaba la herradura a los caballos, que estaban por todos lados, en cada esquina, obviamente ya no tenía ninguna necesidad. ¿Por qué? Porque en dos décadas o en tres décadas, en el caso de Santiago, esos caballos desaparecieron de la ciudad como principal elemento de transporte. Pero se generaron otros trabajos nuevos, asociados al automóvil, asociados a los componentes mecánicos del automóvil que fallaban, asociados a la rueda, a la goma, a la llanta, y esos sí eran trabajos que se requerían. Entonces, hubo un cambio muy fuerte, asociado a una nueva tecnología, en solamente dos décadas. Y eso, obviamente, no trajo solamente efectos en la industria del transporte, sino muy interesante analizar que se crea el crédito de consumo. Esto posiblemente ustedes no lo sepan, pero los bancos, que no tenían el tamaño que tienen hoy, eran bancos más bien locales, bancos de la ciudad, bancos del estado. El concepto de los megabancos es un concepto más moderno, pero estos bancos empezaron a ofrecer un nuevo producto, que es el crédito de consumo. El crédito de consumo no existía muy desarrolladamente en Estados Unidos, previo al automóvil. ¿Por qué? Porque no había ningún elemento muy caro que las familias tuvieran que comprar, salvo, por supuesto, el crédito que sí existía, el crédito hipotecario, para comprarse una casa. Entonces, lo más caro que podía una familia comprarse era una casa, y para eso sí existía toda una industria de mortgage, una industria del crédito hipotecario. Pero en el caso del crédito de consumo, no había ese desarrollo. ¿Por qué? Porque lo más caro que uno se podía comprar eran elementos mucho más accesibles. Entonces, se genera, se dispara una industria del crédito de consumo en uno de los mercados más importantes donde se desarrolló, en Estados Unidos, gracias al cambio del caballo al auto. Y otra cosa que ustedes también posiblemente no hayan parado en reflexionar, o capaz sí, es la industria del branding y del advertisement se desarrolla y se despega a partir del branding, de la publicidad en las carreteras. Porque como los autos existían y había carreteras para ir de un lado a otro muy largas, se empezó entonces a desarrollar la forma de posicionar mi marca en una carretera. Y déjenme decirle algo más interesante y más gracioso aún. El desarrollo de los logos, los logos, el logo de McDonald's, la M, el logo de Kodak. Estoy pensando en empresas que existían en esa época. La industria del logo surge también por el auto. ¿Saben por qué? Porque una cosa es ir a caballo a determinada velocidad. Yo puedo detenerme y ver el mensaje que me están tratando de ofertar. Pero cuando voy en un auto a velocidades más altas, tengo que poder rápidamente, con un logo o con algo más chico, con un logotipo, poder identificar cuál es el producto que me quieren ofrecer. ¿Dónde está McDonald's? ¿Dónde está Kodak? ¿Dónde hay un cine? Entonces, fíjense los impactos indirectos que genera un cambio de tecnología en una industria como la del transporte. Nosotros visualizamos desde Microsoft que las tecnologías digitales, en particular la inteligencia artificial, van a tener un impacto muy, muy profundo en varias de las profesiones de hoy, como por ejemplo los call centers, los radiólogos, los traductores e intérpretes, temas de revisiones legales. Bueno, tiene impacto las tecnologías digitales y particularmente la tecnología digital empoderada o apoyada o apalancada en la inteligencia artificial en todas estas cosas. Hay trabajos que no van a poder ser reemplazados, principalmente los trabajos muy humanos, muy manuales, como por ejemplo toda la atención médica, atención social, la educación, médicos y terapeutas. Nosotros vemos que esos trabajos son muy difíciles de poder reemplazar con inteligencia artificial, pero sí, obviamente, que van a ser complementados por la inteligencia artificial. En escenarios en donde, por ejemplo, vamos a poder tener a personas con poca visión o cero visión programando o participando del mundo digital, personas que tienen problemas auditivos o son sordos puedan participar más activamente e inclusive personas con algún tipo de discapacidad o capacidad diferente, para decirlo mejor, a nivel mental. Entonces, visualizamos que va a haber un impacto muy fuerte de todas estas tecnologías en el trabajo. Algunas pocas profesiones van a ser poco, poco posibles de reemplazar, pero sí van a ser muy complementadas, aumentadas por lo digital y por la inteligencia artificial. Otras profesiones van a emerger, o sea, como por ejemplo los especialistas de reconocimiento facial, los que van a entrenar los modelos de inteligencia artificial, los que van a entrenar los modelos de conducción autónoma, los que van a entrenar la próxima generación de arquitectos, la próxima generación de analistas de datos. O sea, hay un montón de profesiones nuevas que se generan a partir de estas disrupciones. Ya para ir cerrando, déjenme solamente recomendarles, por supuesto, que el resto del webinar que tenemos con Entel y Talana a lo largo de los minutos que nos quedan de este webinar, pero déjenme recomendarles este libro que escribió nuestro número uno, Satya Nadella, se llama Hit Refresh, que se basa principalmente en cómo una empresa puede refrescarse, puede reinventarse, mirando y proyectándose hacia futuro, apalancándose en su pasado, apalancándose en todo lo que la trajo hasta este momento hoy, y apalancándose en tecnologías digitales, cómo empoderar hacia el futuro. Satya inclusive hizo una versión especial para empleados, con algunas notificaciones, con algunas notas personales, no para cada empleado, pero sí para todos, y se lo entregó a cada uno de los 120.000 empleados que tiene Microsoft. Y bueno, sin más, para cumplir con mis 15 minutos y ser la introducción de este excelente webinar, les dejo ahí mis datos. Mi nombre es Wilson Pais, soy el director de tecnologías de Microsoft Chile. Se apuntan a esa lámina, a ese slide o a esa diapositiva, con su teléfono, con su cámara, y apuntan a ese código QR, se les va a crear mi contacto, y estoy a sus órdenes. Y muchísimas gracias por la invitación, Antel y Atalana, y continuemos entonces con el resto del webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Wilson. Es una introducción muy interesante que básicamente nos sitúa en este nuevo vivir digital, este desafío que tenemos todos como empresa. Les quiero recordar que si tienen preguntas o comentarios pueden agregarlo a la parte del chat y las vamos a estar revisando cuando terminen las presentaciones de nuestros speakers. A continuación, dejo con ustedes a Tristan Riquelme, que nos va a exponer un poco más sobre el entorno digital en el que estamos inmersos y cómo en teleempresas, desde su posición de empresa de telecomunicaciones, busca aportar al segmento PYME y a las empresas de Chile en general con nuevas soluciones digitales. Adelante, Tristan. Gracias, y un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Me conecto plenamente con cómo termina su presentación, Wilson, y creo que qué mejor ejemplo de dos empresas que se han reinventado totalmente en su tiempo de vida, Microsoft y Entel. Entel también es una empresa que ha sufrido varias transformaciones. Hoy estamos en la transformación, en la última, de los datos y de las redes modernas y del cloud. Y un poco eso es lo que me gustaría conversar en estos minutos que vamos a estar aquí discutiendo acerca de transformación, acerca de futuro y acerca de cómo la contingencia nos presenta oportunidades que quizás no eran tan evidentes y que ahora son de supervivencia. Esto, ¿por qué estamos como en teleempresas acá, junto a nuestros amigos de Microsoft y de Talana? Porque pensamos que tenemos cosas que aportar en esta contingencia, tenemos cosas que hemos venido trabajando hace algún tiempo, herramientas que precisamente van a apoyar y van a potenciar todos los cambios y las oportunidades y las plataformas que pensamos son más críticas que antes en la contingencia actual. Si quieren, para partir un poco, comentarles lo que vemos en nuestra base de clientes. Nosotros tenemos más de 100.000 clientes en el segmento empresa, pueden ir desde los profesionales en movimiento, en la base de la pirámide, hasta grandes corporaciones. Cada una con una diversidad de desafíos y de necesidades desde el punto de vista de su modelo de negocio. Pero en general vemos tres grandes fenómenos que están pasando, que están afectando en mayor o menor medida a los distintos rubros. O, por supuesto, rubros mucho más afectados que otros que están sufriendo un impacto radical en cómo desenvuelven su negocio. El sector educación, el sector retail, los gimnasios, los servicios profesionales y la atención más presencial. Pero sin duda nos afecta a todos, a grandes, a chicos, a empresas que estaban más digitalizadas y menos digitalizadas. Y el primer gran cambio que vemos es el teletrabajo. Ya lo comentaba Wilson. Cómo nos movemos rápidamente a un entorno donde no estamos uno a uno, donde dejamos de tener reuniones presenciales, donde confiamos en la tecnología, confiamos en, primero, una capa tecnológica física que nos une, que nos conecta con confiabilidad. Pero sobre esa tenemos que agregarle las capas de colaboración, ¿verdad? Aquí aparecen soluciones que nos permiten tener videoconferencias, que nos permiten tener comunicación sincrónica y comunicación asincrónica. Después tenemos, y mi proyecto hace, que es un desafío que tenemos todos como empresa, es cómo nos vamos a preparar para la vuelta, para el retorno, para el rebote, ¿verdad? Donde estamos conviviendo en entornos híbridos, en teletrabajo y en presencial. Y si bien nuestra impresión es que nuestros clientes y el país en general se han dado muy bien a los desafíos que presenta la contingencia, el desafío de la vuelta va a ser mucho mayor, ¿ya? O sea, ¿a quién no le ha pasado que en reuniones una persona que está en teletrabajo, otra que está en la oficina, el micrófono no funciona, que tienes que ajustar la cámara? Hay tecnología para... Ese es el primer gran cambio en el modo de trabajar y vemos que llegó para quedarse. En muchos casos es algo positivo. Un segundo cambio, vemos, el primero era la colaboración intraempleado. Intraempleado. En general aplica para las empresas de cierto tamaño para arriba. Empresas que son típicamente trabajadores del conocimiento, donde el computador, los celulares, las herramientas de trabajo son las fundamentales. Hay otro tipo de empresas que son las empresas quizás un poquito más en la base de la pirámide, más en los front, más en el retail, más en la atención a público, que sus principales desafíos no son necesariamente cómo colaboran entre empleados, sino que su forma de colaborar es hacia sus clientes. Y su desafío es cómo mantener un front en este entorno desafiado, un front contingente, un front digital 24-7, con responsividad y con el estándar de atención que nuestros clientes demandan. Entonces, vemos este segundo fenómenos como la digitalización del front, ¿ya? Aquí hay tecnologías que nos apoyan a ir haciendo esta transición desde lo que ya conocemos como páginas web, vitrinas, e-commerce, hasta soluciones un poco más sofisticadas como los chatbots, ¿verdad? Soluciones de CRM para empresas que han tenido que rápidamente evolucionar de sus bases de clientes en papel, donde quizás no tenían ni números de teléfonos ni correos electrónicos, a algo full digital, responsivo, integrado con carritos de compra y con despachos. Es un segundo gran fenómeno. Y el tercero que me gustaría agregar también de lo que hemos visto dentro de la base de la diversidad de clientes de Intel, es la disrupción de las cadenas logísticas y del supply chain del mundo, ¿verdad? Cuando estamos con entornos de restricciones sanitarias, de puertos cerrados, de demandas fluctuantes, de sobre estoqueo, quizás de roturas de la cadena en otra parte, la gestión del inventario se hace cada vez más fundamental. Acá vemos que las empresas que se han ido adelantando esta tendencia se están enfocando en alternativa 1, sobre estoquearse, ¿verdad? Alternativa 2, diversificar sus proveedores y dejar de confiar quizás en las cadenas de suministro globales que, si bien funcionaban bien en un entorno estable, en estos entornos con disrupción, es necesario repensar, es necesario ir más local, es necesario probablemente acercarse a un proveedor, a un intermediario, agregar demanda, ¿verdad? Para poder absorber de alguna manera los shocks de oferta y de la disrupción de las cadenas. Acá hay soluciones interesantes. Un caso que me gustaría comentar es el del integrador y los marketplace de oferta y demanda, como el caso de WeRex, que es una tecnología que, con inteligencia artificial, acerca estos mercados de proveedores y de compradores. Aquí un poco destacar algunos casos de uso de algunas empresas que lograron transformarse ante la disrupción tecnológica. Y es una muestra de empresas grandes y empresas chicas. En el caso de Netflix, me gustaría destacarlo. No porque sea un éxito internacional y esté en relevancia por el hecho de la contingencia, sino que esta es una empresa que realmente supo anticiparse al cambio tecnológico, a la disrupción que iba a tener los aumentos del ancho de banda, en el caso de las redes de telecomunicaciones, pero planificaron su negocio desde mucho antes. Acá hubo un cambio, un breakthrough tecnológico que permitió que el modelo de negocio que Netflix tenía basado en la distribución física de EDD, cuando se dieron las condiciones tecnológicas, rápidamente capitalizaron sobre sus activos y desplegaron todo el conocimiento que tenían de las preferencias de los clientes para ser el actor dominante en video. En el caso de Falabella también, una compañía muy tradicional, muy exitosa a lo comercial, tradicional en lo financiero, pero con una fuerte vocación de entender a los clientes en servicio, continuamente replanteándose sus productos y su paleta de servicios que pone a disposición de los clientes, y cómo ellos también se fueron posicionando muy bien para el mundo digital, fortaleciendo sus estructuras, fortaleciendo su canal de e-commerce y aprovechando esta oportunidad. A la derecha vemos tres ejemplos que son casos muy emblemáticos de clientes en Tel, de que nosotros vivimos con ellos su evolución muy de cerca a través de nuestro programa digitalizado. Está el caso de Verde Puro, con sus shots de clorofila. Esta es una empresa de Osorno, una empresa mediana, con mucha ambición y muchas ganas de crecer, donde la tecnología, los sensores, el control de la humedad de sus invernaderos, de los riegos y del crecimiento de las plantas realmente les permitió obtener una ventaja competitiva en el rubro en el que estaban. Ciudad Capital es también un caso muy emblemático nuestro, que acompañamos también en la temporada digitalizado, que transicionó desde el papel hacia el mundo de las tablets y la captura en línea de datos para tener reportería, para obtener información sobre cuáles eran sus productos mejor vendidos o su inventario. Pupilina, que también con una transformación del negocio igualmente potente, pasar desde un negocio tradicional retail front a clientes a algo full digital, con carro de compras, con delivery, en un periodo muy rápido. Estos son todos ejemplos de cómo la tecnología habilita, por un lado, desafía, pero también permite que negocios que de alguna manera podrían estar estancados empujen y vayan mucho más allá en sus oportunidades. Y aquí lo conecto con el rol de Intel y la ambición y por qué pensamos que nosotros estamos muy posicionados. Nuestro objetivo como Intel Empresa es lograr el éxito de nuestros clientes. Y esto lo hemos identificado muy claramente en las soluciones que ponemos a disposición de ellos, con un fundamento en las redes de telecomunicaciones, telefonía móvil, internet en los negocios, pero mucho más, con más énfasis en el último tiempo, en soluciones de negocio. Entonces, lo que queremos hacer es estar del lado de los clientes para que puedan vender más, puedan reducir sus costos o bien puedan dar experiencias sorprendentes a sus clientes. Y desde ahí, no voy a detallar acá, pero comentar un par de cosas que estamos trabajando en el rubro de la infraestructura, cosas que son muy relevantes ahora para el agendamiento, para el control de aforos. Acá tenemos productos que van desde una gestión de clínicas hasta facturación electrónica y captura de documentos en línea. En el mundo de la colaboración, obviamente las soluciones de Office 365 con nuestros partners de Microsoft, soluciones que permiten controlar los dispositivos móviles y extender la capa de seguridad a estos entornos de teletrabajo. La capa de marketing y ventas, obviamente, con los carritos de compra, las páginas web, CRM para la administración de los contactos, chatbot para atención 24-7 y el producto que estamos lanzando últimamente, nuestro HR Manager, en conjunto con nuestros partners de la lana, que vayan a hablar más en detalle de esta solución, que está muy interesante. ¿Cuál es nuestra visión? Y con esto termino, es completar dentro de todas estas capas de la cadena de valor, pero a lo largo más que de cadena de valor, hablar de impacto hacia el cliente, es poder acompañarlos en su proceso de evolución, en su proceso de, primero, de afirmarse en este golpe que hemos recibido todos, pero saber que pueden confiar en nosotros desde el punto de vista de la asesoría, desde el punto de vista que nosotros les vamos a entregar una solución simple, una solución testeada y que va a cubrir todas las necesidades digitales de su negocio. Esto es un poco lo que tenemos en Roadman, si bien es bien interesante, bien ambicioso, el mensaje es tenemos soluciones simples y soluciones testeadas para que nuestros clientes no tengan que gastar tiempo en buscarla en hacer research. Nosotros ya lo hemos hecho por ustedes y tenemos las soluciones, las mejores soluciones para cada necesidad puntual. Y con eso doy el paso al próximo presentador y desde ya les agradezco por su atención. Hasta luego. Muchas gracias Tristán, muy interesante ver cómo Intel enfoca el desafío de acompañar en la digitalización a las empresas de nuestro país. Están llegando preguntas en el chat, les pido que esperen a que Pablo termine su presentación, Pablo de la Barra, gerente general de Talana, para dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. A continuación, los dejo con Pablo, que nos va a dar beneficios más tangibles sobre cómo la firma digital puede ayudar a sus negocios a mejorar en términos de tiempo y costo. Así que Pablo, te cedo la palabra y muchas gracias por tu participación. Muchas gracias Patricio, muchas gracias Tristán y Wilson. Hoy día yo les quiero hablar de algo un poco más tangible y más concreto, porque yo creo que hasta ahora mucho de nosotros nos ha pasado que estamos hablando de la transformación digital, estamos hablando del mundo que se viene, estamos hablando de cambio, pero también nos interesa ver cómo esto se refleja en nuestra realidad, y en nuestra realidad particularmente como empresa. Y yo creo que ahí uno de los temas que está bastante en boga hoy día es que hoy día estamos en un mundo en constante transformación. Ya lo decía Wilson al principio que estamos pasando por una transformación muy relevante en todos los aspectos. Y particularmente cuando nosotros llevamos esto a las empresas, nos vamos dando cuenta que esto es realmente potente y realmente fuerte. Y hoy día quiero hacer énfasis en uno solo de estos aspectos que tiene que ver con cómo nos está pegando esto a la realidad. Y particularmente voy a hablar un segundo de firma digital. ¿Y por qué firma digital? Porque es un muy buen caso para ver que esto ya no es opcional. Cuando nosotros partimos y nosotros nos hubiéramos estado parados en febrero, para nosotros estos datos hubieran sido casi algo esperado a 10 años plazo, a 15 años plazo, porque en ese instante nosotros creíamos que el mundo iba a continuar bastante tranquilo, con obviamente un tema social muy fuerte en Chile, pero no tanto una disrupción tecnológica como la que estamos viendo hoy día. Y yo creo que hoy día partimos de algo que es bastante común para todos, que primero las oficinas están parcial o totalmente cerradas. Nosotros tenemos personas trabajando desde su casa sin ningún tipo de acceso a la oficina y eso es algo que hubiera que transversal absolutamente a todas las personas. Y hoy día nosotros tenemos una necesidad imperiosa de mantener la operación y adecuarse incluso a una nueva legislación laboral. O sea, cuando estamos viendo leyes que están cambiando con una velocidad vertiginosa, temas de suspensión laboral para mantener, temas de créditos, temas de financiamiento. Y sobre todo eso y sobre toda esa capa, nosotros estamos hablando también de mantener un distanciamiento físico. De acá hago el punto. Yo creo que es importante que nos acostumbremos que el distanciamiento es físico y no social, porque hoy día todas las formas de conectarse van a estar más bien que nunca. Y el hecho de estar en un webinar por acá yo creo que es un claro ejemplo de que podemos seguir realmente conectados, podemos estar en contacto, podemos seguir transmitiendo ideas interesantes sin tener que estar físicamente en la misma habitación. Y acá les quiero contar una anécdota que nos posó de hecho nosotros en Talana y que creo que grafica bastante bien el siguiente punto, el tema de la firma digital. Cuando nosotros estamos partiendo esto los primeros días de abril, una de las cosas que nos llamó la atención es que se acercó una empresa, en este caso el dueño de la oficina donde nosotros estamos trabajando y previendo que esto iba para ser un poco más largo, nos dijo, miren muchachos, nos gustaría ofrecerle un descuento en el canon de arriendo de su oficina porque creemos que esto no se va a ocupar en muchos meses. Nosotros obviamente dijimos felices, encantados de aceptarlo. Y la persona dijo ya, formalicemos esto por un mail. Hasta ahí yo estaba encantado con esta opción y feliz. Nos mandaron un mail, nos dijeron, miren, les queremos ofrecer un descuento por los meses que quedan. Nosotros obviamente recibimos el mail y contestamos, ok, encantado, muchas gracias. Hasta ahí nosotros creíamos que la transformación digital era un dato conocido por todo y que esto era maravilloso. Y ahí empezó nuestra sorpresa porque la primera vez que recibimos es un mail de vuelta diciendo, puedes copiar y pegar toda la oferta que nosotros hicimos en el mail original porque tiene que quedar todo en el mismo mail. Hasta ahí nosotros dijimos, ok, suena, todavía suena razonable, feliz, encantado. Copiamos, pegamos y le mandamos un mail. Hasta ahí seguimos con transformación digital. Pero arregló un seguido la empresa me dijo, sabes que la contraloría, de este caso la inmobiliaria, dice que quiere recibir algún tipo de papel porque no está muy conforme con esto del mail. Así que serías tan amable de, yo te voy a enviar un anexo en papel, lo puedes imprimir en tu casa, cosa que ya era la primera opción porque tenía que tener un impresor en mi casa. Por suerte, en el caso de mis hijos, estaba más o menos obligado, así que la tenía. Y me dijo, imprime el documento y lo firmas. Todo bien, imprime el documento, lo firmé y se lo envié escanado porque incluso lo escaneé con el celular y se lo envié a esta empresa. Pasó una semana, hasta ahí le dije, mira, qué buena cosa. Y mi sorpresa fue grande cuando una semana después recibí un mail diciendo, sabes que no, la contraloría no aceptó el papel escaneado, así que vamos a hacer lo siguiente. Voy a mandar a un motoboy a buscar el original a tu casa para que tú no te muevas, no te preocupes. Así que lo voy a mandar a buscar. Ya esto empezó a sonar raro que para algo que partió siendo un descuento y algo muy interesante, ya había que mandar un motoboy a buscarlo a la casa. A partir de ahí, 5 días después fui un motoboy a mi casa, le entregué el papel y se fue. Obviamente manteniendo la distancia física y con todo el resguardo necesario. ¿Y por qué sigo esta anécdota? Porque si ahí hubiera terminado, creo que esto hubiera sido casi paradójico, pero simpático. A partir de ahí me volvieron a escribir y me dijeron, no, todavía la contraloría cree que no está muy de acuerdo, así que necesita que por favor vayas a la notaría. Me dije, oye, estamos en cuarentena, no hay ninguna opción de ir a notaría por algo que más encima se supone que es un descuento. No están dadas las condiciones para ir a una notaría para firmar un papel que ni siquiera es obligatorio ser una notaría. Y de ahí vuelve para atrás. Una semana después me dice ya tengo una solución. Necesito que saques un huellero que imprimas el documento, que le pongas tu huella digital en cada una de las páginas, que luego firmes cada una de las páginas y después voy a mandar a un segundo motoboy a ir a buscar ese documento porque parece ser que con eso ya me van a aceptar el documento. Hasta eso ya había pasado casi dos meses con una cantidad inimaginable de ias y venidas de mail. Y al final todo eso para decir, ¿sabes qué? Quiero hacer un descuento y buscar un derriendo porque no se va a poder ocupar la oficina. Y nosotros lo que estamos previendo en Talán es que no se va a poder ocupar probablemente muchos meses más. Y eso cuando uno dice, ok, o sea, todo eso era para hacer un ahorro y toda esa interacción y todo ese tiempo perdido era para hacer un ahorro. Y por qué les quería contar esta anécdota, que es algo que nos pasó a nosotros y fue durante los últimos, me atrevería a decir, dos meses y medio. Para comentarles que el tema de la firma digital y cuando uno habla de transformación digital es un tema bastante más concreto y bastante más dado a la realidad de lo que uno a veces espera. Ahora, hoy voy a partir con algo muy breve y una pequeña lata que es decir, bueno, ¿pero qué es esto de la firma digital? A ver, la firma digital es un método criptográfico que asocia la identidad de las personas, que es simplemente decir, yo, Pablo de la Barra, firmé un documento digitalmente y estoy ok con eso y queda con una marca del documento para que no pueda ser adulterado. Segundo, que contiene un resguardo legal, hay una ley, la ley 19.799, que regula todo el tema de la firma digital y que de hecho no es una ley moderna, es una ley que ya tiene sus años, tiene más de 15 años y está bastante vigente y respaldada, incluso por la dirección del trabajo, donde lo cual la dirección del trabajo ha hecho la pega y creo que lo ha hecho bastante bien de decir incluso qué documentos se pueden pasar por ahí y cuáles no. Y la sorpresa es que todos los, por ejemplo, los documentos laborales, los contratos de trabajo, los anexos, las vacaciones, todo puede ser firmado digitalmente. Y obviamente nosotros ahí en Talán estamos certificados de acuerdo a esas instrucciones. Pero eso también aplica para lo que hubiera sido en este caso una modificación, un contrato de arriendo, también aplica a lo que podría ser en general cualquier relación entre personas. Porque la firma digital viene a cambiar la forma en la cual interpretamos el dibujo que nosotros hacemos con una página, que es decir, bueno, pero ahora es digital. ¿Y por qué es importante entender esto y por qué es tan importante entenderlo en este mundo de cambio? Porque la firma digital en tiempos de COVID no es exactamente igual que la firma digital como la entendíamos antes. Y acá es bien interesante hacer el nexo de decir, ojo, la transformación digital que entendíamos hasta febrero es distinta a la que se entiende hasta hoy día. Y ahí nosotros tenemos que empezar a replantearnos incluso aquellos supuestos con los cuales nosotros nos sentíamos cómodos porque estamos o creíamos que estábamos a la vanguardia. Por ejemplo, en temas de firma digital, muchas empresas tenían instalado huelleros en el área de recursos humanos y nos pasó a nosotros que algunas constructoras tenían instalado huelleros en recursos humanos y las personas firmaban con su huella digital. Para esas empresas el tema de la firma digital era el estado del arte. Estaban realmente a años luz de otras empresas porque tenían todo digitalizado. Pero hoy día cuando uno está en la casa o cuando la mayoría de nosotros estamos en la casa pensar en que alguien va a ir a recursos humanos a firmar un documento ya no es viable porque la gente no puede salir de su casa. Entonces todo este tema de firma digital pensado en huellas ya no es una opción y probablemente no va a ser una opción por un buen rato. Imagínense después lo que va a pasar cuando la gente diga que uno de los vectores de contagio es el huellero donde las personas firman digitalmente. Los problemas son infinitos. Habían otras soluciones que las personas le dijeron, mira, va a ser una llave criptográfica instalada en un computador, así que con eso vas a poder firmar. Y hasta ahí la persona sonaba muy buena opción, salvo que el computador que la persona instalada era un computador que estaba en su oficina, que a veces incluso era una torre que no se podía llevar para su casa. Y ahí quedaba la firma digital o quedaba para solamente una persona y la contraparte no tenía cómo. Y ahí después cuando empiezas a decir, ojo, pero el tema de la firma digital entonces debería ser móvil y la respuesta es sí, debería ser móvil y debería estar instalada directamente en el celular, acá. ¿Por qué? ¿Y por qué es tan importante que está en el celular? Porque hoy día derribamos las barreras físicas y tenemos que pensar de otra forma y tenemos que pensar que cuando estamos firmando digitalmente ya lo tenemos que hacer del celular. Y después empiezan a plantearse una serie de cosas que no son tan poco tan evidentes. ¿Quiero que firme una parte o las dos partes? Porque si quiero que yo firme como empresa y quiero que también firme, por ejemplo, los trabajadores, es importante que las dos partes tengan instalada alguna forma válida de firmar, como por ejemplo una app del celular. Y no necesariamente que la empresa me diga que yo tengo los huelleros y nada más. Y después empiezan a surgir más inquietudes de dónde quedan los documentos digitalizados. ¿Qué pasa con la copia del trabajador? ¿Es seguro este proceso? Entonces, si se fija en algo que incluso nosotros dábamos por un tema bastante resuelto, que podría ser la firma digital, hoy día la estamos llevando a un nuevo estándar, que es decir, ojo, tú deberías poder firmar todo desde tu celular con una app, debería esa información quedar disponible en la nube y debería ser fácilmente accesible por cualquiera de las partes, la empresa, los trabajadores, y en general todo esto con un estándar de seguridad realmente alto. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo que la transformación digital llegó para quedarse, es que la transformación digital va a cambiar un sinnúmero de cosas y las va a cambiar en forma realmente violenta, pero no necesariamente para mal. ¿Por qué? Porque a fruto de este cambio, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que se pueden producir ahorros. Obviamente no es el mejor estándar para decir que estamos produciendo ahorros fruto de una contingencia, pero si la miramos del punto de vista de solamente entre costos directos uno puede ahorrar entre, no sé, 100.000 y hasta 4 millones de pesos solamente cuando uno piensa en papel, en mover, en valija, en almacenar esos papeles. Entonces, en este minuto, en lo cual, obviamente todas las empresas están viendo el tema de cómo ahorrar costo, el tema de la firma digital también es una herramienta ahorro de costo, pero también es una herramienta que me acorta significativamente los procesos. Si se acuerdan la anécdota que yo les contaba, hoy día ese tiempo, en vez de haber sido dos meses y algo, hubiera sido minutos. Y se hubiera podido firmar todos del celular en cosa de minutos, y sin que las personas hubieran tenido que compartir en la misma habitación. Nosotros nos pasó ahora que hemos contratado a gente remotamente, donde todas sus entrevistas han sido digitales, nunca nos hemos dado la mano, y sin embargo ya tiene el contrato de trabajo en su poder, firmado directamente desde su celular, y con todos los recuerdos legales del caso. Entonces, yo creo que es bien interesante y me pareció muy pertinente poner este tema de la firma digital, porque creemos que es algo que puede ilustrar que la transformación va a ir bastante más profundo de lo que habíamos pensado originalmente, y con cosas bastante más significativas, pero que a la larga van a tener un impacto positivo en la vida de cada uno de nosotros. Hoy día y acá, simplemente comentarles esto, porque si no la gente de marketing me reta, si no les muestro nuestras soluciones. Comentarles que cuando uno plantea desde el punto de vista de las soluciones, esto tiene múltiples impactos. Desde, por ejemplo, las cosas más avanzadas, que podría haber sido la firma digital, pero también nos impactan cosas a veces más del día a día. Por ejemplo, con todos estos temas de la suspensión laboral, poder adaptarnos y poder calcular todo esto en forma automática desde el notebook de mi casa, si es válido y si me cambia la vida. O, por ejemplo, el poder marcar la asistencia de las personas directamente del celular, ya no tener un reloj control, o manejar las comunicaciones. Cuando uno empieza a entender que la transformación digital es así de profunda y es así de potente, es cuando uno empieza a ver que detrás de todo esto, sí hay oportunidades de hacer cosas que nos van a mejorar significativamente la calidad de vida cuando salgamos de esta crisis. Entonces, como algunas veces en la película, esto tiene que ver con mirar un poco más allá y ver que si hay oportunidades, no nos gusta decir que hay oportunidades cuando está todo el mundo en crisis, pero sí es, hay formas de tomar esto de la forma más amable posible y si ya no nos vamos a poder estar tan cerca físicamente, que a lo menos socialmente podamos seguir en contacto y podamos seguir en contacto con soluciones tecnológicas. Y con eso no me queda más que agradecer obviamente a Microsoft y a Intel por el espacio y a todos ustedes por estar presentes en esta mirada de lo que podrían ser las herramientas tecnológicas y cómo esto podrían impactar a las empresas. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias Pablo, espero que a los asistentes les haya quedado claro el beneficio con las anécdotas, con la experiencia real que nos pudiste compartir sobre cómo te puede beneficiar contar con este tipo de soluciones. A continuación vamos a responder algunas de sus preguntas, ya hemos estado respondiendo algunas en el chat. Voy a derivarle algunas a nuestros speakers para que nos comenten. Así que déjenme un segundo. La primera, Tristán, si nos puede ayudar. Nos comenta acá un amigo asistente. Dado el bajo nivel de desarrollo tecnológico y digitalización que existe en nuestro país y que existen muchas alternativas de herramientas y precios competitivos, a pesar de todo esto hay una baja opción. Entonces, ¿quieres saber cómo incorporamos el apoyo cultural o la asesoría en el proceso de la transformación digital más allá de una venta neta de herramientas y servicios de software? Sí, es una buena pregunta. La contesté también por el chat, pero para que quede más claro, la manera de... Entendemos que nosotros como Entel somos una plataforma que acerca todas estas soluciones a los clientes, pero no basta solamente con simplificar el proceso de compra. Tenemos que acompañarlos y ayudarlos en todo este proceso que bien describe como gestión del cambio. Y ahí tenemos varias alternativas. Obviamente, dependiendo de la solución, hay un acompañamiento puntual, un onboarding, una sesión, un programa de demos y de acompañamiento que lo hacemos en conjunto con nuestros partners, pero en una etapa previa, creemos que también es muy importante estar antes de que nuestros clientes se den cuenta que tienen las necesidades. Cuando uno no ha vivido la experiencia de un carrito de compra o de un software profesional de gestión de recursos humanos, no necesariamente sabe que tiene esa necesidad y todo lo que puede impactar en su negocio. Entonces, es muy importante y esa es una labor también que tomamos como Entel Empresas, de previo a la decisión, previo a la comparación de soluciones, estar en la etapa de educación y de inspiración. Eso lo hacemos a través de nuestra comunidad. Tenemos un portal, una comunidad online que se llama la comunidad empresa, donde ponemos a disposición de nuestros clientes diversos artículos de temáticas de interés general de las empresas, pero también profundizamos a veces en problemáticas como la digitalización, la ciberseguridad o la colaboración y el teletrabajo. Entonces, estamos en una etapa muy temprana y a medida que los clientes o potenciales clientes se van dando cuenta que sus necesidades, en realidad eso es lo que necesitan, también tenemos un proceso que los acompaña en la evaluación de alternativas, en la profundización de cómo la tecnología, en este caso, resuelve sus problemáticas y los apoya en los objetivos de negocio y finalmente los asesoramos cuando contratan. Esa es la manera que tenemos de responder a eso. Ojalá que haya respondido correctamente la pregunta. Perfecto. Muchas gracias, Tristan. Pasando a Pablo de la Barra, unas preguntas específicas de firma digital. Las voy a resumir para responder una sola pregunta, más o menos consolidada. Nos pregunta Sergio, si firma documentos con organizaciones de otros países, ¿algunos de ellos podrían copiar su firma digital y colocarla en otro documento sin tener respaldo legal? En la misma línea, Claudia nos comenta si creen que la firma digital podrá algún día llegar a bancos para firmar cheques. Y Matías nos pregunta un estimativo de cuánto podría significar en términos de precio una oferta de 500 personas para firmar 15 documentos. Adelante, Pablo. A ver, voy a tratar de ir en orden. La primera pregunta es, con respecto al tema de la firma digital en otros países, es importante ahí entender que cada país tiene su propia legislación. Y que si bien tú puedes firmar digitalmente en un país, tienes que ser muy respetuoso de la legislación de donde estés firmando el documento. Porque no todos los países funcionan de la misma forma y con la misma legislación. Entonces, puedes tener un sistema de firma digital en Chile que sea distinto al de Perú y que es distinto o al de Colombia o incluso países donde ni siquiera todavía puede ser aceptado. Entonces, hoy día y después de esto, claramente la firma digital va a ganar cada vez más adeptos. Va a ir de una forma más rápida. Pero en el caso de los países, no existe una solución que sea transversal para todos y tiene que ver con cómo la adaptas a la legislación de cada país. De hecho, incluso hay soluciones que se presentan como internacionales, pero desgraciadamente ahí tienes que ser muy cauto con la legislación de cada país. En el caso de la segunda pregunta del tema de los cheques, en el caso de los cheques, hoy día nuestra evaluación es que eso, más que ir por firma digital de cheques, va a evolucionar por otro tipo de documentos. O sea, hoy día más hacia transferencias, hacia vales vistas electrónicos, más que cheques. Y si bien existe la posibilidad de firmar cualquier tipo de documentos entre privados que no se encuentre con alguna legislación especial por firma electrónica, lo esperable es que esto va a ir avanzando paulatinamente y que probablemente antes de firmar un cheque electrónicamente se empiece a usar otro mecanismo. Y finalmente, en el tema de la tarifa, la invitación ahí es encantado de mandar todo eso por la página de Talana. Felices de contactar todas las preguntas por la página de Intel. También estamos haciendo cosas, así que por cualquier de los canales, encantados de ayudarlos por el tema de la firma. Perfecto. Sí, recordemos que Talana se sumó como partner a Intel Empresa en su digital market con planes de gestión de recursos humanos. Entonces, pueden encontrar este tipo de soluciones de firma, de gestión de personal y remuneraciones, tanto en la página talana.com como en el digital market de Intel Empresa, que es nuestra plataforma digital de comercialización de soluciones para su empresa. Muchas gracias, Pablo. Las siguientes preguntas van un poco para Tristán y Wilson, si pueden complementar. Son en términos de la adopción de digitalización. La primera, Isidora Torres, nos comenta, no todos comprenden bien cómo estar al día con la transformación digital en la empresa. ¿Cuál puede ser un buen punto de partida para hacer más ágil la incorporación de estas tecnologías dada la contingencia que estamos viviendo? Y en paralelo, Alberto nos pregunta, ¿cómo ven la integración social de la transformación del mundo laboral ante la resistencia, a veces violenta, de grupos que pueden verse afectados por ella? ¿Cómo podemos seducir con digitalización y mejorar la información invitando al cambio? Sí, que despierto yo, Wilson, y después te doy la palabra. Pero acá, yo creo que lo principal es plantear la tecnología no como una dicotomía entre lo que tenemos y lo que podemos tener, sino como un complemento. Y en cuanto a la resistencia que hay natural, puede ser más violenta, menos violenta, es indudable que a todos nos cuesta y hay una inercia inherente en hacer las cosas como veníamos haciéndolas. Estas situaciones un poco nos vienen a mover el piso y a darnos cuenta de que probablemente había maneras distintas de hacerlo y que funcionan. Yo creo que ese es un gran aprendizaje de toda la sociedad hoy, y en particular en Chile, de cómo nos movimos rápidamente en Santiago a modo teletrabajo las empresas que así lo podían. Pero también del abanico de soluciones que hay, digamos, cuando tu front, cuando tu cortina se cerró en la calle, el poder hacer estos modelos de negocio más modernos, más dark, más dark kitchen o dark stores con delivery integrado, donde nos obliga a ir a lo básico de cuáles son los activos y cuál es lo bueno que tenemos como empresa. Si yo tengo una empresa que tiene, por ejemplo, una sanguchería, que tiene una red de proveedores de alta calidad, que tiene una marca reconocida y que tiene un sistema logístico que funciona, bueno, eso es una oportunidad para transformarla en, no solamente en seguir en el core del negocio en el que estaba, puedo transformarme en proveedor de materias primas de calidad. Puedo poner una comunidad, un blog, para asesorar a mis clientes, para que ellos hagan sus propios sándwiches en casa y puedo usar mi cadena logística, mi red de partners, para distribuir no solo mis productos, sino los productos de otra competencia o de un dark kitchen cercano que pueda usar mi misma infraestructura. Entonces, en verdad, esa tensión siempre va a estar. Creemos que, y estamos muy convencidos, que la tecnología viene a rellenar esos espacios y hacer más fácil la transición. Eso es lo que, eso es mi opinión. No sé, Wilson, si quieres complementar. Sí, muchas gracias. Me gustaría complementar diciendo que claramente son tecnologías, todas las que estamos usando hoy, en este preciso momento, son tecnologías que se vienen desarrollando desde hace mucho tiempo, no son tecnologías nuevas. Por supuesto que hay coyunturas nuevas, la calidad de la conectividad, el tener conectividad siempre o poder considerar que la tenemos siempre, la calidad de la banda ancha que tenemos hoy, las tecnologías de celulares que tenemos hoy, las que se vienen. Sin ninguna duda que hay coyunturas nuevas, pero la tecnología conceptualmente son cosas que estaban desde hace ya bastantes años. Pero lo que sí ha cambiado, además de la coyuntura de las nuevas tecnologías y la velocidad y la confiabilidad de estas tecnologías, lo que se ha cambiado, un poco generado por el estallido social primero en Chile y ahora por la pandemia en la crisis mundial, es la adopción. Se ha disparado la adopción y nosotros creemos, estamos convencidos de que el mundo va a volver a un equilibrio, sin ninguna duda, va a volver a una interacción física diferente a la que tenemos ahora en la pandemia, pero hay cosas que el mundo va a haber aprendido fuertemente en este proceso, en el proceso que estamos viviendo todos. Hay un montón de viajes, en este momento, por ejemplo, es uno de los eventos más importantes de Microsoft a nivel mundial, Microsoft Build. Es un evento que costaba casi 2.000 dólares participar, un evento que uno perdía la semana completa entre que viajaba y el evento era como 3, 4 días, entonces uno perdía una semana entera, gasto de hotel, gasto de pasaje, estar lejos de la familia y ahora el evento empezó hoy en la mañana, el evento completo, gratuito, el evento completo de forma online, con chats, con reuniones informales, con reuniones formales, están las redes sociales súper prendidas con el evento, Twitter, Instagram, Facebook, el evento, el streaming, toda una plataforma en línea que claramente no es lo mismo que estar ahí en Orlando, no es lo mismo que estar ahí interactuando con las personas, pero a nivel técnico y a nivel de contenido, a nivel productivo, posiblemente sea mejor, sea mayor, entonces nosotros creemos que estas crisis que estamos viviendo nos van enseñando, nos van cambiando y creemos que el mundo va a estar en una modalidad híbrida de lo que se llama online, offline, presencial y no presencial, bastante más llevada hacia un balance previo a la situación anterior en donde era muy, muy fuertemente basada en lo presencial. Esa es nuestra mirada de los próximos años. Perfecto. Muchas gracias a ambos por sus respuestas. Para ir cerrando, una última pregunta para Pablo, que nos comenta, Gloria, ¿en cuánto tiempo crees tú que va a estar Chile preparado transversalmente para usar firma digital con la seguridad que se necesita? Y en paralelo, una pregunta abierta, ¿cómo ven el contexto de transformación digital en Chile, considerando que el 83% de superficie es de alta ruralidad? Entonces, partimos, Pablo, con tu respuesta sobre la adopción de esta solución de firma digital a nivel nacional con la seguridad necesaria. Hola, Gloria, muchas gracias por tu pregunta. Y te diría ahí que nosotros nos llevamos una gran sorpresa porque creo que en este caso existen más mitos y sustos de las personas que están tomando la decisión que de los propios usuarios. Y te voy a contar acá una anécdota que nos pasó con uno de nuestros clientes que era una empresa de aseo, esto fue más o menos hace un año atrás, donde la persona utilizaba para hacer aseo de oficina a una serie de hombres y mujeres típicamente mayores de 50 años y su gran miedo era, mira, me encantaría usar firma digital por la alta rotación que tengo, pero no creo que mis usuarios puedan usar firma digital porque les va a costar. Y nosotros le hicimos un poco el desafío de probémoslo porque te aseguro que puede ser que esas personas tengan un celular bastante mejor que el tuyo y lo sepan usar de forma bastante más natural también. Y yo creo que fue dicho y hecho, o sea, cuando nosotros partimos ese proyecto, el susto que tenía ese caso del gerente de recursos humanos quedó bastante en susto y nada más porque los mismos usuarios demostraron que las personas hoy día son bastante más nativas tecnológicas de lo que creen a veces los gerentes de las empresas y en este caso los mismos trabajadores firmaron todo digitalmente y no tenían ningún problema y felices de tener su contrato en su celular y poder descargarlo su mail porque les ahorraba tiempo. Entonces, te diría que hoy día el país está bastante más preparado de lo que estaba algunos años y el temor principalmente viene dada más por personas que creen que los usuarios no están listos pero en la práctica nosotros nos hemos dado cuenta que los usuarios están bastante más abiertos a apoyarse en este tipo de tecnología. Y muy brevemente con la segunda pregunta, el tema de el agro y cómo se está distribuido en forma de no rural diría que de la mano de empresas como Entel ver soluciones móviles que funcionen íntegramente a través de una señal de celular es el futuro. Entonces, lo que yo siempre le decimos y nos ha pasado oye, nuestros clientes por ejemplo tenemos gente que puede pagar las remuneraciones con su notebook mirando la playa y simplemente con una señal 3G en su celular. Porque las plataformas hoy día son móviles y deberían ir para allá cada vez más. Entonces, el tema de que no estás en una ciudad, el tema te pone un desafío en que las plataformas tienen que ser desarrolladas el día 1 con 100% movilidad. Pero la medida de tener buenas redes hoy día no es gran tema. Y hoy día te diría que en la mayoría de las partes, la mayoría de los pueblos hay muy buena señal de celular y uno puede procesar perfectamente todo directamente con la señal del celular y no necesitas mucho más que eso. Perfecto. Tristán, si quieres complementar lo que comenta Pablo para ir cerrando esta ronda de preguntas y respuestas. No, sí, reforzar que estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta Pablo y ahí obviamente desde el TEL construimos en nuestras fortalezas que son las redes y que son el conocimiento de la evolución de la tecnología y así como el 3G en algún momento fue la tecnología que permitió y que habilitó la expresión de datos y de la computación distribuida, estamos yendo mucho más allá con el 4G y con las redes que van a permitir en el futuro sensualizar todo lo que nos rodea. Entonces, no solamente quedarnos con nuestro negocio tradicional, sino en cómo conectamos estas dos cosas que es la infraestructura, la gestión y los procesos de negocio de los clientes para ayudarlos a su negocio. Entonces, estamos totalmente en sintonía, creemos que ahí tenemos muchas cosas que explorar y que ofrecer en conjunto, cosas de impacto para los clientes que los ayuden a vender más, que los ayuden a controlar sus costos, a gestionar mejor su negocio y a estar ágiles y poder responder en este entorno que vemos que va a estar igual de cambiante por los próximos años por venir. Así que, eso, no, creo también agradecer a todos los que nos escucharon torturarlos por un rato, pero creo que ha sido una muy buena conversación. Sí, para ir cerrando, agradecer, Tristán, tu presencia, a Pablo, a Wilson, fue una conversación muy enriquecedora y esperamos en el futuro poder acompañar a nuestros asistentes con nuevas instancias de conversación y de muestras de tendencias y soluciones digitales que puedan apoyar a sus negocios. Muchas gracias y nos vemos pronto. Chao. Gracias.